Y vamos a presentar a alguien que va a hacer magia y que es divertido, con ustedes, José Luis Lozano. Bueno, ya lo he dominado. Le pongo una velita para hacerlos más bonitos, ¿sabes? Porque por lo menos si sale algo mal, por lo menos le quede bonito. Yo, cuando me gustó la cosa de la novela, antes de guitarra y tal, siempre me atrayó, me atrasco, eso borrarlo de la edición, me atrasco mucho esa parte mágica de la novela, ¿no? Que de alguna forma, si adelantaros mucho, se producen viajes en el tiempo, ¿vale? En la magia, constantemente se producen viajes en el tiempo. O sea, si no, no pudimos hacer la mayoría de las cosas. Mi nombre de mago es Polulome, ¿sabes? Porque aunque él me llama José Luis Lozano, es un bícito acosquivo estos últimos 30 años. Mi nombre es Polulome, ¿vale? Así me llamo en la magia, ¿vale? Sé que es un poco raro y difícil de recordar, pero tampoco le dijo a nadie Gandalf que fuese a llegar muy lejos, ¿sabes? Y vi donde llegó. ¿Vale? Yo quiero ver que esto es algo que pasa diariamente en la magia y en las partes más pequeñas de la magia, por ejemplo, con las cartas. ¿Vale? Yo quiero quitar, vamos, el Joker, que no vale para nada. ¿Vale? Yo quiero que, por ejemplo, ¿vale? ¿Tú? ¿Vale? No te conozco, ¿verdad? No lo va. La mezcla, que quiero que vean, bueno, que son todas las cartas diferentes, que no hay nada raro. ¿Vale? ¿Ya? ¿Estás contento así? Sí. Vale, perfecto. ¿Vale? Todas las cartas son diferentes, todas las cartas son igual de bonitas. ¿Vale? Una más que otra, depende del que tú. ¿Vale? Fíjate, tú he barajado, yo no he barajado y se queda alto una constitución de cartas, un orden aleatorio. ¿Vale? En ese orden, mire, fijaros, deja la primera carta en esta carta, ¿vale? Que es el Rey de Diamantes. ¿Vale? El Rey de Diamantes, que es una carta muy bonita, por cierto. Si cogemos al Rey de Diamantes y lo dejamos claramente por el centro de la baraja, claramente, justo en este punto, que todos tenemos que recordar, este punto es fundamental. ¿De acuerdo? Porque todas las cartas son diferentes. Y ese es el Rey de Diamantes, no olvidemos. Y justo después del Rey de Diamantes, según su orden, se ha quedado el 10 de Diamantes. El 10 de Diamantes, que es otra carta, bueno, personalidad de Diamantes, pero voy a hacer cualquier carta. Si cogemos el 10 de Diamantes, que ha quedado muy claro, lo cogemos y lo dejamos justo donde estaba ante el Rey de Diamantes, y giramos la máquina del tiempo tres veces, justo hemos vuelto al pasado, y donde estaba el Rey de Diamantes, vuelve a estar el Rey de Diamantes, y arriba vuelve a estar el 10 de Diamantes. ¡Gracias!